El nombre del gobierno, prácticamente el primer ministro, el señor Ariel Henry, y el panciller haitiano, el señor Génie Luis Victor. Y como presidente del gobierno de Haití aquí en Santiago, yo recibí las entusiones que son tener una buena relación con la embuticada nicaragüística en Santiago. Y en el parte de la empresaria, yo pienso que hay que regularizar, como dijo el señor Filippo, hay que realizar el comercio. Y yo tengo muchos empresarios haitianos aquí que actan como empresarios. Gracias. 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 Gracias.